Es difícil preguntar, porque me gustan varias cosas de Search Trader. Porque específicamente de Search Trader lo que me gusta es el servicio, básicamente. Yo te diría que eso es, o sea, 100%, como la ayuda que hay, el respaldo que hay detrás. Porque también tienen, digamos, no solo por el lado de la gente que trabaja con Search Trader, sino que uno puede estar con los otros traders que están trabajando también en Search Trader y compartir opiniones, visiones, análisis, experiencias también con la plataforma, con Search Trader. Entonces, creo que ese valor agregado es muy importante. Mi nombre es Francisca y yo soy un trader de Nasdaq en Chile.